Esta es la noticia destacada del día. Joe Biden dibuja un futuro negro en Estados Unidos por el coronavirus. El próximo presidente estadounidense pronostica unas semanas muy duras tras la llegada de la cepa británica. Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, ha avisado que vienen unas semanas muy duras por culpa del aumento de casos de coronavirus que estaría ligado a la llegada de la cepa británica. Quiero destacar que estamos profundamente preocupados por que esta cepa sea más transmisible y pueda acelerar los brotes, ha indicado Biden. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por el coronavirus y está a punto de sobrepasar las 400.000 muertes por esta enfermedad. La noticia destacada del día.